¿Qué es la regulación del consumidor? La regulación del consumidor es de 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores que es del año 1997. Esta ley tiene una característica especial y es que se trata de una ley eminentemente infraccional. Por eso, la gran mayoría de sus disposiciones se traducen multas a beneficio fiscal y los aspectos civiles o bien son específicos dentro de la ley o se construyen a propósito de algunas normas específicas para demandar, por ejemplo, responsabilidad civil. Hay una relación entre lo civil y lo infraccional en la ley de consumo que se traduce también en las pretensiones que los consumidores tienen que presentar frente a los tribunales. Esta ley que les mencionaba ha sido objeto de tres modificaciones importantes. La última de ellas entró en vigencia en marzo de este año. Tiene una vigencia escalonada y va a empezar a regir en septiembre del año 2020. Y se le conoció como reforma de fortalecimiento al CERNAC, que es el Servicio Nacional del Consumidor, la agencia estatal que tiene por objeto en Chile la protección de los derechos de los consumidores. Durante muchos años, y aquí viene el segundo punto que tiene que ver más con la institucionalidad de la protección de los consumidores en Chile, durante muchos años se le consideró a esta agencia como una agencia débil de protección. Y por eso se intentó reformar esta agencia entregándole mayores atribuciones como, por ejemplo, pueden ahora fiscalizar y exigir la entrega de información de los proveedores. Se establecieron otras regulaciones como el reconocimiento de los procedimientos voluntarios colectivos, que es un mecanismo alternativo de resolución de conflicto. Se aumentaron los plazos de prescripción de seis meses a dos años. Es una ampliación particularmente grande y particularmente importante en nuestro país. Y como se trata de una ley inminente infraccional, también se aumentaron considerablemente las multas que trae la contravención a esta ley. Y con eso yo diría que podríamos pasar a un tercer punto, que tiene que ver esta vez con la judicialización de los conflictos de consumo. Y por una parte, lo tendríamos que dividir. Las causas individuales se conocen en juzgados de policía local, que son tribunales comunales. Y las causas colectivas se conocen frente a tribunales civiles. No tenemos entonces en nuestro país un tribunal especializado en materias de consumo, que solo se dedique a ver estas materias. En realidad ven muchas otras materias y consumo es solo una de ellas. Yo diría que, por una cuestión práctica, los juzgados de policía local son los tribunales más especializados en la materia, básicamente porque llevan 20 años conociendo de estas instituciones. Y entre estos tribunales se puede presentar en materias individuales el consumidor, individualmente representado, sin necesidad de patrocinio de abogado. Eso es particularmente importante, en algún sentido, porque permite un mayor acceso a la justicia. Aunque se le ha criticado porque, como se trata de un procedimiento judicial, de todas maneras, genera necesariamente algunos conflictos procesales, de prueba, por ejemplo, frente a la defensa de un proveedor que tiene abogados, etcétera, etcétera. El CERNAC también se puede hacer parte de estos procedimientos individuales y las asociaciones de consumidores también pueden demandar. Y por otra parte, en el aspecto ya colectivo, se puede demandar un grupo de 50 consumidores afectados, el CERNAC en representación de todos los consumidores, o una asociación de consumidores. Estas últimas dos opciones yo diría que son las que han tenido mayor repercusión en la práctica judicial y que han sido las que han tenido mayores impactos en las decisiones judiciales. Las sentencias con mayores beneficios para los consumidores se han obtenido a propósito de juicios iniciados o bien por la agencia estatal, que es el CERNAC, o bien por las asociaciones de consumidores. Con todo, yo diría que la situación de consumo en Chile, se presentan algunos, de todas maneras, algunos conflictos, algunos problemas en la ley, sobre todo a propósito de las últimas reformas, que por cuestiones de trámites legislativos, se eliminaron algunas partes de la ley en un trámite constitucional, después de su aprobación en el Parlamento, y que generaron algunos conflictos. Por ejemplo, se eliminó toda la parte que tenía que ver con el procedimiento en que el CERNAC podía conocer también de las causas en una etapa administrativa, y junto con ello se habría eliminado la facultad de recibir reclamas de parte de los consumidores. Esto podría generar un gran conflicto en nuestro país, porque si así se entendiera, los consumidores no tendrían un lugar donde poder reclamar, y eso en realidad no tiene mucho sentido. Si se le estamos entregando las facultades de fiscalización al CERNAC, la mejor manera y la mejor herramienta que ellos pueden tener para determinar cuáles son las empresas las que hay que fiscalizar, tiene que ver precisamente con los reclamos que pueda recibir de los consumidores propiamente tal. De ahí que yo creo que una interpretación sistemática de la ley, permita de igual manera sostener que se siguen manteniendo estas facultades para que pueda tener en realidad sentido la protección del consumidor. Yo creo que estamos en un proceso de reformas constantes, reformas importantes, y que estamos avanzando en realidad nuestra regulación para ir ampliando los ámbitos de protección y de tutela de los consumidores. ¿Qué es lo que se hace para el consumidor? Mira, si entendemos al consumidor razonable como aquel que actúa con la diligencia ordinaria, que es, según entiendo, la forma en que se entiende en Perú, en nuestra ley de consumo no existe nada similar, al menos no en términos expresos. Y en realidad me parece que es bueno que así sea, porque la consagración de una figura como esta por ley puede ser compleja, toda vez que si los tribunales la interpretan de manera restrictiva, se produce necesariamente una restricción, valga la redundancia, del ámbito de aplicación de la ley de consumo, con una consecuente desprotección de los derechos de los consumidores. En realidad me parece que la defensa o inclusión de una figura como esta tiene sentido en algunos, podría tener sentido en realidad, en algunos sistemas como el estadounidense o incluso como el peruano, en el que la regulación de consumo o las agencias que defienden a los consumidores también tienen por objeto proteger la competencia y se pueden necesariamente establecer algunos límites de entrada frente a los inicios de los reclamos. Sin perjuicio a lo anterior, lo que sí es cierto es que por integración de normas del derecho civil podría configurarse una institución como esta en nuestro país a propósito, por ejemplo, de las exigencias de la buena fe y también por algunas disposiciones de la ley de consumo. Les voy a mencionar un ejemplo. Los consumidores chilenos tienen el derecho a la información veraz y oportuna, pero también tienen el deber, por ley, de informarse responsablemente. Funciona en realidad como una carga para los consumidores. Y esto es importante porque en la práctica judicial se han presentado algunos problemas, sobre todo en casos de publicidad. Y por eso, a propósito de algunos fallos, alguna doctrina reciente ha planteado que en algunos casos en concreto se ha presentado abuso del derecho de los consumidores porque se han demandado y ganado estas demandas incluso cuando se alegan errores tipográficos evidentes. Me parece que tiene sentido que haya un límite en la protección de los consumidores, es cierto, pero que no es necesaria una técnica que la consagre de manera expresa, sino que las normas de la ley siempre van a atender a una protección, pero no a una protección irrestricta. De ahí que me parece correcto en ese sentido que nuestra legislación no contenga una norma expresamente como la que tienen ustedes en Perú. Gracias. 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 Gracias.